La ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela no pudo ser aprobada por falta de quórum, luego de que la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela se retirara del hemiciclo de sesiones. Limitaría la accesibilidad a los terrenos. La verdadera intención es privatizar el desarrollo de la construcción de las viviendas públicas y favorecer al sector inmobiliario privado, a los terratenientes urbanos, Por su parte, Julio Borges, jefe de bancada de la MUT, indicó que esta ley favorecería a todas las personas que recibieron una vivienda de un organismo del Estado y en máximo seis meses deberían tener el certificado de propiedad. De manera clara y una parte muy importante también, de manera gratuita, le va a otorgar a todas estas personas el título de propiedad pleno. Los diputados de la bancada opositora indicaron que el próximo paso es la aprobación de la ley de barrios que garantizará la propiedad del terreno a todos los habitantes de las zonas populares. Desde el Palacio Federal Legislativo, Luis Alejandro Laya, Noti Minuto.